Que tal amigos como están, el día de hoy les traigo un encuentro entre dos dioses, dos seres que nunca se han tenido que esforzarse en su vida, y estoy hablando del dios que derrota a todos sus oponentes con un golpe, Thor, y el dios más temido, Poseidón, cabe aclarar que esta es solo mi opinión y que me gustaría leer la tuya en los comentarios. Poseidón, alias, el Zeus del mar, gobernante de los mares. Era, más de unos cientos de millones de años, más antiguo que Zeus y es el segundo dios olímpico más antiguo. Clasificación, dios griego, dios de los mares. Poderes y habilidades. Características físicas sobrehumanas, sentidos mejorados, puede sentir a los demás a su alrededor aunque no los vea, inmortalidad, maestría de armas, interacción no física, a partir de las valkirias, que pueden interactuar y vincularse con las almas. Los participantes en el Ragnarok son capaces de interactuar con almas, así como de destruirlas, limitada precognición, sabia un poco lo que haría Sasaki, limitado control corporal, aumenta sus músculos un poco mientras más poder usa, manipulación del agua, es el gobernante de los mares y tiene el control total del agua, invocación, puede invocar su bastón de la nada, creación de imágenes residuales, puede crear imágenes residuales para engañar y atacar a los oponentes, resistencia al dolor, no se inmuta a la pérdida de extremidades. Potencia de ataque. Al menos nivel planeta, se afirma que los dioses son imposibles de detener por la humanidad y que incluso pueden acabar con la humanidad si lo desean. Considerado uno de los dioses más fuertes y un dios de dioses incluso por deidades de otros panteones que le temían, lo que debería de hacerlo superior a otros dioses como Shiva o Thor. Mató casualmente al hermano mayor del panteón griego, a damas, de un solo golpe. Se afirma que en el pasado con un ataque inundo el mundo, se le compara a Zeus sin tanta diferencia en poder al punto de llamarlo el Zeus del mar. Velocidad. Al menos FTL, superior a otros dioses, comparable a Zeus. Ares tuvo más problemas para seguir el ritmo de Poseidón contra Sasaki que el de Adán contra Zeus. Fuerza de levantamiento. Al menos clase 50, posiblemente superior, debería ser al menos igual de fuerte que Thor. Resistencia. Al menos nivel planetario. Durabilidad. Extremadamente alta. Alcance. Planetario. Armamento. Su tridente, con el que en teoría puede controlar el agua, aunque no utilizo esa habilidad en su pelea. Inteligencia. Sobresaliente, tiene millones de años de experiencia en combate. Debilidades. Es muy arrogante y muy confiado, llegando a no usar todo su poder, ve a la mayoría de los dioses y a todos los mortales como basuras inferiores. Thor. Nombre. Thor. Era. Más de 4.000 años, se desconoce su edad total. Clasificación. Deidad, dios del trueno, el dios nórdico más poderoso. Poderes y habilidades. Características físicas sobrehumanas, sentidos mejorados, inmortalidad fue llamado inmortal por Lulu y estuvo vivo durante miles de años sin envejecer, maestría de armas, manipulación de la electricidad, es el dios del trueno y puede manipular la electricidad, manipulación del calor, Mjolnir es capaz de generar calor y volverse blanco, amplificación de estadísticas, a través del Mjolnir despertado, que aumentó los poderes de Thor hasta el punto de poder destruir a Lulu, interacción no física, a partir de las Valkirias que pueden interactuar y vincularse con las almas. Los participantes en el Ragnarok son capaces de interactuar con almas, así como de destruirlas, manipulación del aire, puede generar ráfagas de viento cuando se potencia, manipulación de la energía, energía cinética, limitada manipulación de las vibraciones, Mjolnir es capaz de vibrar con una gran potencia, resistencia al dolor, es capaz de sufrir heridas cortantes sin tantos problemas, manipulación del calor, soporta el calor del Mjolnir despertado. Potencia de ataque. Nivel planeta, se afirma que los dioses son imposibles de detener por la humanidad y que incluso pueden acabar con la humanidad si lo desean. Se dice que es capaz de destrozar la tierra y los mares. Con Mjolnir despertado es capaz de destrozar la tierra. Asesinó a Lugu. Velocidad. Al menos supersónica, debería escalar por encima de los dioses promedio, siendo llamado el dios nórdico más fuerte de la guerra y uno de los dioses más poderosos del cielo. Fuerza de levantamiento. Al menos clase 50, posiblemente superior, es capaz de cargar sus guantes que pesan tanto que dejan cráteres en el suelo de forma casual. Es capaz de levantar Mjolnir con una mano y balancearlo. Resistencia. Nivel planeta, capaz de resistir la fuerza de sus propios ataques, su fuerza bruta es demasiado grande para que Mjolnir, antes de ser despertado, pueda manejarla. Durabilidad. Muy alta. Alcance. Cuerpo a cuerpo, más alto con la manipulación de rayos y electricidad, su electricidad fue capaz de cubrir toda la arena, que es capaz de contener todos los dioses y todos los humanos a lo largo de la historia. Al parecer, también incluye a los humanos primitivos. Armamento. Harngraper. El Harngraper son guantes pesados que se dice que protegen a Thor del poder y el calor de Mjolnir. Sin embargo, esto es solo información errónea, ya que los guantes protegen a Mjolnir del poder bruto de Thor cuando es blandido. Mjolnir. La pesadilla de los gigantes. Mjolnir es el arma de Thor. Es más grande que un hombre normal, posiblemente tan grande o más que Lugu. Puede ser amplificado por la electricidad y el rayo. Mjolnir también parece estar vivo y tiene pulsaciones y venas. Inteligencia. Aprendido, siendo muy antiguo y un luchador prodigio. Thor no ha mostrado ninguna hazaña digna de mención a nivel intelectual. Sin embargo, sí que muestra un gran interés por la lucha y es conocido por ello. Debilidades. Se contiene mucho al principio para disfrutar el combate y si sigue disfrutando, tiende a ser honorable. Los movimientos especiales de Thor le hacen lanzar su marquillo, lo que puede dejarle muy abierto a los ataques. Verredicto final. Este sin duda sería un encuentro muy interesante, ya que ambos son de los dioses más poderosos del Ragnarok, y nunca se habían esforzado en una pelea, este encuentro sería muy igualado, sin embargo considero que el ganador sería Poseidón, ya que si bien Thor cuenta con una fuerza y resistencia muy superior, la velocidad de Poseidón es algo a lo que el dios nórdico no se podría enfrentar, ya que como pudimos ver en su pelea ante Lugu, él no destaca por su velocidad, siendo herido por el humano sin poder reaccionar, y si bien podría lanzar el Mjolnir para intentar acertarle un golpe al dios de los mares, Poseidón podría esquivarlo sin ningún problema, y realizar cientos de ataques con su tridente antes de que el martillo vuelva, y si bien si Thor acertara un solo golpe el combate se lo llevaría a él, gracias a su mayor velocidad, Poseidón se llevaría a la victoria. En conclusión Poseidón es el ganador. Gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte y darle like. Y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo.